Nos vamos con otra bonita canción a cargo de la base de cantar. ¿Cómo se llama la cancioncita? Se llama Te lo pido de rodillas. Bueno. Déjame, porque se me hallo que no hablamos para romper aquel adiós que nos curamos. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Déjame, porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Porque te quiero como antes mucho más De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Porque te quiero como antes mucho más Eso es todo. Gracias, viejón. Muy linda canción te salió. Humildemente, pero... Sí, lo hacemos con mucho cariño. Para todos ustedes, pues con mucho cariño desde acá, de San Antonio. Una lluvia de bendiciones para ustedes. Y gracias a todos ustedes que siempre están pendientes de nuestros humildes videos. Pero ya pues vamos a continuar grabando ya más seguidito, ¿verdad? Con todos los poderes. Bendiciones para cada uno de ustedes. Saluditos.